Música Hay de nubes de tormenta, fragmentos de una danza de obsidiana Toscúlele sin trenes ni sanidad, precaución Música Tus manos sentimientos, reflejos al acecho Dos pálidos arreglidos danzando en el espejo Música No le dediques ni un segundo más A fin de cuentas en ti se han quedado sus días Muchas de sus noches, algunas de sus alegrías Se irá tan sola como ha llegado Reía y deshabitada Poseedora de todas su magia Se irá con movimientos calculados Dando los pasos justos Los suspiros precisos No la mires más No la mires Que no se atere nunca De todo lo que te costó callar Música 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 Música